¿Qué estudiaste y por qué estudiaste lo que hayas estudiado? Ok, pues soy Luis Holguín. Como formación de licenciatura base estudié filosofía. Estudié filosofía porque desde bastante joven tuve bastante inquietud sobre el proceso de pensamiento que hemos tenido como especie los seres humanos y cómo el hallarnos en el mundo nos lleva a interpretar que qué es importante y qué no. Y pues tratar de definir qué es importante para mí también fue algo central. Te escucho. Te escucho. ¿Llegaste a tu familia y le dijiste, oye, quiero estudiar filosofía o llegaste e hiciste tu solicitud? ¿Y cómo tomas esa decisión? Porque no todo mundo decide a esa edad o tiene esas reflexiones, ¿no? Pues la verdad, en mi familia fui incluso incentivado desde joven a leer filosofía. Para cuando tomé esa decisión, pues ya había leído básicamente a todos los clásicos. Y pues el estudiar filosofía creo que en nuestro país no está demasiado comprendido. Si tú ves Europa, Estados Unidos, hay muchos directores generales de empresas que estudiaron filosofía. Porque confundimos estudiar filosofía con estudiar historia de la filosofía. Estudiar filosofía es aprender a pensar. Y pues para ello ver cómo han pensado otros seres humanos en la historia. Pero no es lo importante. Lo importante es que tú aprendas a desarrollar un pensamiento crítico personal. Creo que es una deuda que tenemos como país. Incluso me llevó a tomar la decisión de tuve la fortuna salir de México para estudiar filosofía. Porque aquí me encontré con algunas buenas escuelas, pero muchas otras en las que ni siquiera se lea a los autores directos y no leen los apuntes de sus profesores. Y pues eso es en contra de desarrollar un pensamiento crítico. Si te van a enseñar a pensar como piensa tu profesor, eso ya no es estudiar filosofía. Eso es adoctrinar. Sí, ya estás asesado. Aprender a pensar, ¿no? Muy bien. Y Luis, ¿cómo pasaste o cuál fue tu primera experiencia y cómo llegas o cómo se da este escenario de Quiero Casa? O sea, ¿cómo es tu primera experiencia de trabajo y luego al día de hoy que estás en Quiero Casa? Yo siempre tuve muy claro que no me interesaba la vida académica, que es una de las salidas más recurrentes de los que como yo estudiamos filosofía. Entonces, desde que era estudiante, estuve colaborando en un think tank, analizando problemas de empresas y es algo que me fue muy interesante. Entonces, cuando volví a México, yo ya tenía claro que no iba a dedicarme a la academia, como te digo. Me gustaba mucho el trabajo comunitario, el trabajo social. Me gustaba mucho la interacción con personas y mi primer trabajo fue en una empresa de análisis de opinión, haciendo encuestas y grupos de enfoque y todo esto, en el que acabé dedicándome al área de análisis de resultados. Me gustó, pero pues ahora sí que lo que me llevó eso fue a acercarme hacia el sector público y esa experiencia no me gustó demasiado. Tuve un par de cargos pequeños, fui coordinador de asesores de un delegado del Issste, estuve en un área de relaciones internacionales también gubernamental y decidí que no quería seguir en la iniciativa pública. Eso es una vocación, hay quien la tiene y yo me encontré con que no. Entonces, buscando reconectarme hacia las empresas, pues pasé por Grupo Yusa, por Omnilife y después tendría unos 28 años, decidí montar mi propia consultoría en la que inicialmente me dediqué a entorno político y social, que es algo que mis experiencias previas me permitían dominar, además de mi formación en filosofía, siempre me he capacitado en técnicas terapéuticas, estudié una segunda licenciatura en administración de empresas y me empezó a ir muy bien y así conocí a Quiero Casa, llegué como un proveedor de servicios. Este, el tema de entorno político y social y el desarrollo urbano y más en la Ciudad de México están muy entrelazados. Lamentablemente, en mi opinión, se ha politizado mucho el desarrollo urbano de la Ciudad de México y eso nos ha llevado a veces como ciudadanía y como gobierno a no tomar unas decisiones muy meditadas sobre qué nos conviene, ¿no? Y eso ha hecho que, pues, se encarezca la vivienda y tengamos ahí algunos problemas. Y entonces, pues, encontré que el tema del desarrollo urbano tenía uno de los componentes que me gustan, que es que era un buen reto, era muy complejo en la Ciudad de México y había mucho por hacer para que, pues, estemos mejor como ciudad, para construir más allá de desarrollos, construir una ciudad. Este, con Pepe Chabot y Salomón Moisés, que son los fundadores de Quiero Casa, pues, me encontré con un gran entendimiento casi de inmediato y con todo, y que mi plan era ya no volver a entrar a un corporativo, pues, un año después ya estaba en el corporativo. Y, pues, he sido director de desarrollo urbano desde hace ya varios años. Ok. Y hablando de esto, Luis, ahorita que tocas el tema de la ciudad, ¿qué opinas de la evolución que ha habido en los últimos 15 años de la ciudad? O los últimos... Hubo unos movimientos desde el 85 en Barcelona, en Sevilla, hacia las Olimpiadas, y cómo se fue construyendo una tendencia mundial de recuperar espacios públicos. Yo te pregunto de los últimos 10, 15 años, porque siento que algo pasó en... O hay una pretensión, diríamos, que antes no existía o se perdió unos 50 con ciudad universitaria, satélite, y de repente, pum, todo desapareció, no se desarrolló ya más vivienda. Bueno, desarrollos... Ahorita que tocas el tema urbano, pero justo creo que estamos viviendo una época y es lo que quisiera saber desde tu perspectiva, ¿cómo has visto el movimiento de la Ciudad de México? O sea, en cuestión de arquitectura y de desarrollo urbano, ¿no? De esto, ecovici, recuperar reforma, los parques públicos, pero ¿cómo impacta a la vivienda estos nuevos desarrollos en reforma? Bueno, ¿se han ido como intensificándolas en la última década? ¿O cuál es tu percepción? Pues mi percepción y los números duros de quienes se dedican a estar viendo el mercado es que la realidad es que no. La última década ha caído mucho la producción de vivienda. Tenemos en la Ciudad de México un déficit en la producción de vivienda muy importante y creo que fue, y es algo que celebro con la idea de este nuevo gobierno del Instituto de Planeación, por falta de planeación. Se han hecho muchos esfuerzos, no necesariamente bien coordinados y sin objetivos muy claros de fondo, con discursos que muchas veces han sido polarizantes para la ciudadanía en lugar de llamarnos a unirnos por tener una mejor ciudad y pues es un tema que celebro que el actual gobierno está viendo de otro modo. Sigue habiendo una multiplicidad de voces que a veces se acercan sin un conocimiento muy claro de qué pasa en la ciudad que, por ejemplo, no nos permite algo que nosotros como grupo tenemos una gran pretensión de lograr, que es generar acceso a la vivienda pues no solo para los sectores privilegiados de la población, sino para todos. Nosotros como grupo tenemos de las opciones de vivienda más económicas que puedes encontrar en la Ciudad de México y nos encontramos que es un gran reto el lograrlo porque no ha habido una política en los últimos 20 años muy clara sobre el cómo lograr esto de una vivienda accesible. Creo que el gobierno anterior tuvo algunos intentos que no tuvieron mucho impacto y el gobierno actual sí lo trae en su agenda como un tema principal, el de la vivienda popular y de interés social, ¿no? Tenemos ahí incluso como país con desigualdad social retos incluso de entendimiento porque, por ejemplo, en los sectores privilegiados a veces hablar de vivienda de interés social lo viven como algo distante pero su nombre lo dice es algo que nos tiene que interesar a todos es de interés social, ¿no? Todos somos la sociedad porque en la medida en que tú le des acceso a oportunidades justas de vivienda y de desarrollo personal a todos en la ciudad pues vamos a hacer una ciudad más segura más sana y más justa, ¿no? Y eso apenas siento que este gobierno lo tomó en serio como interés social, ¿no? Tiene que ser una política pública central del gobierno el generar vivienda para todos pero estos más de 20 años de descuido de la vivienda de interés social pues han tenido consecuencias graves por ejemplo, como no hubo una política de mantener la tierra saludable nos encontramos como desarrolladores con que la mayor parte de los predios que se ven susceptibles para desarrollo no lo son por temas jurídicos o normativos entonces, pues, ves un predio de 2.500 metros en los que calculas que vas a poder hacer una vivienda barata en una zona cuando lo tratas de comprar te encuentras con que vas en la tercera generación de, pues, poseedores de la tierra porque nunca se hizo un trabajo de poner en orden los documentos jurídicos y, pues, es incomprable no la puedes adquirir y te encuentras con que grandes corredores que se ven muy atractivos para el desarrollo de vivienda de interés social y popular están en esta situación también hay grandes terrenos públicos que, pues, están infrautilizados y que hasta este gobierno se empezó a pensar en cuál debe de ser su vocación ¿no? Entonces, pues, así como podemos ser críticos también hay que reconocer los esfuerzos ¿no? y este gobierno se encontró con una situación muy compleja y le están entrando de lleno con esta idea del Instituto de la Planeación los corredores de vivienda a tratar de darle la vuelta es un proceso que si te hablo de 20 años de rezago evidentemente no se iba a corregir en uno o dos pero por primera vez te digo que estamos dando pasos en la dirección de poder acceder a un mejor esquema de vivienda para todos en la Ciudad de México Pues, digo, eso ahorita que lo comentas es una visión y algo muy valioso oyéndolo, ¿eh? oyendo la visión que tienes de las cosas sobre todo de la vivienda que sí creo que desapareció se especuló tanto en la ciudad que desapareció la oferta ¿no? y sobre todo si hay voluntad política en el actual gobierno ¿no? ahora ¿cómo ves los próximos desarrollos o cómo se está visualizando la integración con el espacio público? o sea, ahorita que por ejemplo en el concurso estamos tocando el tema del espacio público y un desarrollo ¿cómo lo trae el gobierno? ¿cómo lo está? ¿cómo lo perciben? ¿cómo lo están ideando? pues yo lo veo en un ánimo mucho más saludable y de integración en el pasado los desarrolladores lo que hacían era pensar en su predio y olvidarse de los predios colindantes ya no digamos de la comunidad que habitaba en la zona nosotros tenemos nosotros tenemos ya varios años incluso desde el 2016 hicimos una fundación que se llama Construye Bienestar pensando que debemos de construir ciudad no construir un edificio y buscando integrarnos a la comunidad este gobierno es mucho más receptivo a esta aproximación del desarrollo urbano incluso te puedo decir que está siendo uno de los puntos que determina el apoyo o no a nuevos desarrollos en distintas zonas ¿no? que vayas más allá de pensar en tu único edificio y por ejemplo con este concurso que en gran medida va pensado estudiantes de arquitectura y que pienses en tu comunidad o sea ¿por qué hablo de comunidad y no de tu zona? porque los edificios y a veces es algo que en el desarrollo urbano y en la arquitectura olvidamos además de poder ser muy útiles y muy bonitos tienen que tener una vocación de solucionar las necesidades de una comunidad y en la medida en que tú entiendes tu comunidad más allá de solo tu predio pues tu enfoque y tu planeación tu proyecto va a ser más eficiente para lograrlo ¿no? o sea uno de los temas recurrentes que tenemos por este descuido del desarrollo urbano saludable y como tú decías de promover espacios públicos que la comunidad se pueda apropiar es que dejamos de confiar el uno en el otro como vecinos y entonces creemos que el mejor desarrollo que podemos comprar es el que tenga los muros más altos y eso no es cierto el mejor desarrollo que puedes comprar es el que esté dentro de una comunidad unida una comunidad que se conoce y una comunidad que es dueña de sus espacios públicos ¿no? muy bien me gusta fíjate que me me está gustando desde tu punto de vista es muy interesante y muy valioso la perspectiva que tienes del tema ¿eh? es muy muy agradable oír otra postura y una visión te iba o te quiero preguntar el tema el tema de los concursos la importancia de la gente de los de los estudiantes y jóvenes profesionistas de tú tú ¿cómo ves los concursos de arquitectura? su importancia entiendo ahorita que mencionas el ejemplo del espacio público ¿qué aporte le podría dar a por ejemplo que alguien quisiera tener conciencia con tus palabras de de la visión de la vivienda de lo importante que es la la vivienda de de interés social en el en el concurso o sea por ejemplo ahorita nada más pusimos un un hotel y una zona comercial pero ahora mismo con con los comentarios se puede empezar a dar una visión distinta de cómo integrar ya no nada más vivienda dirigida de alto costo sino de que haga esta labor social en las comunidades pero concretamente la pregunta es ¿qué importancia le ves a los concursos en cuestión de aporte a lo que acabas de comentar? o sea ¿cómo cómo pueden contribuir? mira como grupo hemos participado como jurados incluso promoventes de varios concursos tanto de arquitectura como de desarrollo urbano con la UNAM con el TEC de Monterrey con ustedes y los veo muy importantes por dos motivos uno es una oportunidad de abrir un diálogo en el que esta gente joven pueda escuchar lo que los que llevamos un ratito más rodando le podemos retroalimentar de cómo volverse mejores profesionales ¿no? entonces este diálogo siempre es muy saludable y es en dos direcciones porque también la mente fresca que no tiene estos prejuicios de lo que se puede o no se puede hacer también nos inyecta a los que ya llevamos un tiempo rodando a salir de a veces tener cegueras de taller ¿no? y por qué esto no se podría hacer ¿no? ok por otro lado también nos ayuda a meter a estas nuevas generaciones a dinámicas de construcción más saludable de proyectos como lo que te acabo de decir hay dos ejes que a veces a los alumnos de arquitectura se les olvida uno es la viabilidad económica ¿no? tú puedes hacer un proyecto de arquitectura que es una obra de arte y pues que condenas a que nunca jamás se ejecute porque si como es nuestro caso es vivienda media y popular junto con un hotel y comercio pues ¿quién lo va a mantener? ya no digamos quién va a pagar el proyecto ¿quién lo va a mantener después? ¿no? entonces este golpe de realidad lo veo muy útil y este otro comentario de intégrate a tu comunidad con todo lo que eso implica me ha pasado acabo de participar en un foro para alumnos de maestría y llegó un chico con un proyecto padrísimo que era tanto normativa como físicamente imposible de ejecutar ¿no? eso es muy importante lo que dices justo te quería hacer una pregunta para cerrar ¿qué consejos le darías a jóvenes arquitectos que además de participar en un concurso por ejemplo yo en mi estudio por decir algo un joven que va empezando y que monta en su estudio de arquitectura y se acerca a Quiero Casa y le quiere vender que ellos pueden hacerles desarrollos profesionales y de arquitectura de vivienda media ¿no? social pero entonces ahorita que te escuchan pueden captar la importancia de la viabilidad económica social y del espacio de los proyectos ¿no? o sea los consejos que deben de estar escuchando ahorita con tus palabras pues que primero que nada conozcan el espacio donde van a proyectar y el espacio otra vez me refiero a la zona y comunidad en la que van a proyectar que investiguen un poco de la historia de esa comunidad si no hay un problema geográfico que lo impida que sí o sí visiten el desarrollo el sitio hablen con la comunidad y busquen integrarse ¿no? o sea por ejemplo hay veces que un mismo proyecto se puede ejecutar en espejo y salvas tres árboles eso es valiosísimo y debemos de como nuevos profesionales tenerlo en cuenta el segundo eje es pensar siempre en la viabilidad normativa y económica creo que el aprender a hacer números de los costos de ejecución de un proyecto los va a ayudar a lo que pues como desarrolladores más necesitamos desde su anteproyecto empezar con temas más eficientes que promuevan que sí se puedan ejecutar ¿no? y se puede innovar dentro de estos de estas restricciones pero si nada más diseñamos pensando en metros cuadrados y en estética nos vamos a perder de dimensiones muy relevantes para hacer un desarrollo urbano saludable que promueva que la comunidad que lo va a usar pues sea más feliz ok pues con esto terminaríamos la entrevista la vamos a sacar en cápsulas lo único que me gustaría ver si nos pudieras hacer una invitación al décimo concurso que invitaras a los participantes claro que sí con gusto pues invito a todos a que participen en este décimo concurso es un proyecto el que los los va a retar muy atractivo en una zona emblemática de la ciudad de México y es una gran oportunidad para que haya un diálogo rico en el que todos aprendamos y generemos un proyecto más integral y sano para la ciudad muy bien pues muchas gracias Luis gusto en saludarte ¡Gracias! ¡Gracias!